Voy a enseñar cómo nos divertimos aquí en Arantzalizó. Cuando vengan por acá, vénganse a disfrutar un poquito de este ambiente. Ahora sigo cantando y sigo gozando, yo sigo cantando y sigo gozando. Bienvenidos a Arantzalizó, un buen compote de flores, estamos invitando a toda la gente. Arantzalizó. Arantzalizó 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video